Buenos días, tardes o noches, según marca su reloj, al momento de ver el video, es Eduardo Prieto, este es mi canal Mirada Prometeo y hoy hacemos el Cripto Viernes dentro de este entorno que ha propiciado la noticia de que China, el gigante asiático prohíbe la comercialización del Bitcoin y de todos los criptoactivos porque ellos son los dueños del mundo y de la verdad ningún ciudadano chino puede poseer, gestionar, ni hacer ninguna operación con este tipo de monedas pero antes, los invito a que se suscriban al canal, por favor vean el video completo porque este video lo voy a hacer con mucho gusto y muchas ganas más que otros, compartir el video, activar la campanita de notificaciones y si tienen algún aporte que desean hacer al proyecto, los invito a hacerlo a través de mi cuenta de Bitcoin salvo que estén en China y mi cuenta de PayPal y comenzamos Bueno, lo primero que tenemos que saber es que esta es ya la culminación de una serie de acciones que ha estado emprendiendo el gobierno chino desde hace ya varios años, comenzaron por los exchanges, después la prohibición institucional de poseer Bitcoin y otros criptoactivos, después fueron por las operaciones, había que reportarlas, se prohibía los exchanges donde no hubiese identificación previa, eliminaron los exchanges, después la minería y ahora esta ya, esta es la guinda al pastel de control de China no puedes tener Bitcoin si eres chino o si eres residente en el territorio chino, no puedes operar, no puedes hacer opciones no puedes hacer nada con un criptoactivo, esta es la decisión de China por supuesto el mercado no respondió muy bien, cae un poco pero luego ya está otra vez recuperándose porque es que ya esto se esperaba, para mí es lo mejor que podría pasar para mí es lo mejor y la respuesta de Occidente, espero que sea por contrario, por contrario a lo que está haciendo China es apoyar los criptoactivos, apoyar el Bitcoin ahora ustedes se preguntarán, cuál es el eje de esto, miren, el punto es quién es el Partido Comunista Chino y quién es Xi Jinping ahí es donde tienes que sintetizar todo, estos tipos son adoradores del control, son adoradores del puño estatal y durante varias décadas, la principal o la apuesta del gobierno chino para lograr avanzar fue el abrazar soluciones de mercado, lo cual les funcionó bastante bien este Xi Jinping que está ahorita como presidente chino, no soporta eso él quiere un gobierno más de control, transformar a China en una especie de megadinosaurio keynesiano que bueno, absorba todo, donde se controle todo y esto viene ya por varios ataques a la gestión privada la gente de Ant ha sufrido de esto, la gente de Tyson varios vintage, Dodo, han ido sufriendo de este control se les están haciendo prohibiciones y el Bitcoin forma parte de eso, porque el Bitcoin es libertad ahí es donde tenemos nosotros que estar claros el Bitcoin es lo más libre que hay, es la expresión de libertad más grande que tenemos en Occidente construida y desarrollada para que las personas podamos tener nuestro capital con independencia de los gobiernos y con independencia de dictadores eso es lo que yo he tratado en todos estos Cripto Viernes pero también en todo que es el Bitcoin y en general en este canal nosotros los ciudadanos nos enfrentamos nos enfrentamos no solo muchos en nuestros países a gobiernos altamente controladores, a gobiernos que no respetan la propiedad a gobiernos que no respetan la individualidad sino que también nos enfrentamos a gobiernos que parecen traídos de un mundo feliz que parecen traídos de 1983 son una cosa loca son gobiernos distópicos como este gobierno chino con este famoso control social de las puntuaciones sociales y el Bitcoin perturba eso porque el Bitcoin permite a todos bancarizarse es un dinero obícuo, no está controlado, no está gestionado por ningún gobierno y esto le hace cortocircuito a Xi Jinping le hace cortocircuito al Partido Comunista cuando ustedes poseen un Bitcoin están atacando al comunismo cuando ustedes poseen un Bitcoin están atacando a los dictadores cuando ustedes poseen un Bitcoin están atacando también a un sistema financiero corrupto corrupto, corruptor y eso es lo que les quería decir esto ya, ya saca a China de la ecuación no vamos a seguir sufriendo como cada cierto tiempo en forma cíclica ataques por parte de los chinos al Bitcoin, a los criptoactivos, a los criptoderivados, a todos ah, hay malos dentro del mundo cripto por supuesto estafadores, piramidales que se ocultan allí como se han ocultado siempre pero el Bitcoin, el algoritmo de Bitcoin es un desarrollo, es un regalo para nosotros la gente de a pie, para nuestro dinero, para nuestra independencia por eso tenemos que defenderlo y protegerlo yo quiero saber qué opinan ya el Bitcoin está otra vez tomando precio está tomando otra vez precio otra vez, los llamo a la calma los llamo a la calma ahora quiero, yo estoy seguro disculpen, es que estoy haciéndolo así bastante rápido quiero saber qué opinan ustedes esto va a ser el fin del Bitcoin o no va a ser el fin del Bitcoin yo estoy seguro que no estoy seguro que no, que vamos a ser fortalecidos una vez más no es la primera vez que nos ataca a China que ataca a China el ecosistema quiero saber qué opinan ustedes, quiero saber qué creen que va a pasar cómo creen que será la reacción de Estados Unidos cómo creen que será la reacción de Alemania, de Europa quiero saberlo entonces estoy pendiente de eso este crédito activo va a ser importante va a ser importante va a ser importante tener un poco más de confianza va a ser importante para el futuro y recuerden las luchas contra estos tiranos y contra nuestros dictadores entonces, de verdad agradecidos si llegaron hasta aquí los invito una vez más a suscribirse y nos vemos en el siguiente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!